Increíblemente el S&P 500 positivo, burbujas Dow Jones el más positivo de todos, 1,87% Burbujas Dólar contado con Ligip anotó una suba del más del 5% Buenas noticias para todas las personas que tienen CDA El bono a 30 años de los Estados Unidos, 6,67% El bono a 10 años subió casi un 17% Todo lo que conlleve un riesgo empieza a perder fuerza Muy sencillo, bastante sencillo de entender Buenas buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor En el video de hoy vamos a ver el resumen de la semana Así que si te interesa, quédate en el video Bueno, una semana bastante complicada, con bastantes sustos Pero como vamos a ver ahora en los valores, no es nada para asustarse No pasó nada grave Una ley de corrección, como veníamos anticipando ya hace varias semanas Venimos diciendo que se puede llegar a venir una corrección Y finalmente llegó El precio sigue subiendo y el momentum va bajando Tenemos divergencia y a fin de movimiento Así que veo una corrección más temprano que tarde No sé si catalogarlo como corrección Porque vamos cayendo, la verdad, bastante poco en términos porcentuales Pero la verdad es que la fuerza con la que caímos Asustó bastante, sobre todo a las manos más flojas Aclaro, en este ámbito se lo suele llamar manos flojas a la gente que tiene miedo A la que suelta los papeles rápido ni bien ve que algo se empieza a caer A eso se lo suele llamar las manos flojas Pero vamos a hablar un poco de las cosas que estuvieron pasando en Estados Unidos Que fue donde más se estuvo moviendo la cosa Increíblemente, aunque muchos de ustedes se asombren El S&P 500 cerró la semana positivo El S&P 500 anotó una suba del 0,81% Sí, no es mucho Pero lo que veníamos cayendo, la recuperación del día viernes Fue increíble De hecho el gráfico que pueden estar viendo allá en la pantalla Espero que se esté viendo Es de la recuperación que tuvimos en el día de hoy Fíjense que se come toda la caída del día anterior Y la pasa prácticamente por el doble Así que gran recuperación para lo que es el S&P 500 Uno de los índices más golpeados fue el Nasdaq Recuerden que el Nasdaq ya venía en una suba bastante fuerte Bastante burbuja si lo queremos llamar Y anotó una caída del 1,87% La verdad, de lo que venía cayendo hasta el viernes La diferencia con la recuperada del día viernes es bastante grande Lo vamos a ir a ver a las pantallas ahora Dow Jones, el más positivo de todos Con una suba del 1,87% Pero todavía no llegamos a los activos que más subieron en el día de hoy Dólar contado con liqui Pero a medio de los Cegars Anotó una suba del más del 5% Dos semanas seguidas con el contado con liqui Subiendo de una manera muy fuerte Ahora lo vamos a ir a ver a los gráficos Buenas noticias para todas las personas que tienen CDRs Y ahora sí, los dos activos que más subieron esta semana Parecen valores del Bitcoin La verdad es una locura El bono a 30 años de los Estados Unidos Anotó una suba del 6,67% en esta semana Y si eso no te parece mucho El bono a 10 años de los Estados Unidos Subió casi un 17% en esta semana La verdad, estas subas me hacen acordar cuando hablábamos del Bitcoin En los rallies salsistas Para lo que es un bono es una volatilidad muy muy grande ¿Qué es lo que estuvo pasando en los mercados en Estados Unidos? No me quiero detener mucho acá porque ya estuvimos hablando de esto En mi perfil de Instagram Que si todavía no me seguiste, recomiendo que lo hagas Y suscríbete que es gratis Aprovecho para hacer el spam La tasa de interés empezó a subir ¿Qué es lo que provoca esto? Que muchos inversores que no quieren correr tanto riesgo Se vuelquen a los bonos del tesoro Se vuelquen a los bonos a 10 y a 30 años Entonces, ¿qué pasa? Los activos de riesgo como pueden ser el S&P El Nasdaq Criptomonedas Todo lo que conlleve un riesgo Empieza a perder fuerza Pero bueno, el gobierno y la Reserva Federal De alguna forma tienen que intervenir en este mercado de bonos ¿Por qué? Porque si la tasa de los bonos empieza a subir Y empieza a subir Y sube y sube y sube Eso va a provocar que haya una caída en los mercados Que haya una caída de los activos en el mercado Y eso es lo que el Estado no quiere Lo que el gobierno no quiere De hecho, ellos lo que habían dicho Es que no iban a dejar caer al mercado Por ende, ahí entramos en la oferta y la demanda de bonos ¿Cómo podría hacer el gobierno o la Reserva Federal Para que los bonos dejen de subir su tasa? Simplemente comprando Si hay ley de oferta y demanda Si hay mucha demanda de bonos Lógicamente la tasa va a caer Entonces, el gobierno debería salir a comprar bonos Muy sencillo Bastante sencillo de entender Pero acá empiezan a pasar otras cosas ¿Por qué? Porque si la tasa de los bonos sube O sea, la tasa para tomar dinero sube Las empresas se ven afectadas Porque las empresas que toman deuda Para invertir Para generar mayores fuentes de ingreso Para la empresa O simplemente toman crédito Para hacer lo que quieran Esa tasa sube Por ende afectan las empresas Y esto también genera un círculo Porque si la tasa de los bonos de Estados Unidos Empieza a subir ¿Qué se piensa en que empieza a pasar? Si la tasa de los bonos empieza a subir Otros países empiezan a ver atractiva Esta tasa de interés Y empiezan a invertir en estos bonos No solo generando que los activos de riesgo Empiecen a caer Sino generando una oferta monetaria de dólares ¿Por qué? Porque para vos invertir en los bonos del tesoro De los Estados Unidos ¿Qué necesitas? Dólares Si tenés bonos de Estados Unidos Es como tener dólares Por ende, si la tasa de los bonos de Estados Unidos Sube Aumenta la demanda de dólares ¿Y qué pasa si aumenta la demanda de dólares? Lógicamente, se supone que si hay más demanda que oferta Hace que el dólar suba Pero frente a semejante oferta monetaria que tenemos Puede haber acá un choque Y producir una inflación mucho menor A la esperada por muchos analistas del mercado Porque toda esta demanda de dinero Por la suba de la tasa de interés Es algo que nadie tenía previsto Así que a monitorear muchísimo La tasa de interés de los Estados Unidos Muchos se estarán preguntando ¿Cómo puedo ver la tasa de interés? Sencillo Te vas a TradingView Y en la parte de buscador Donde vos buscás tus acciones Vas a poner los siguientes stickers ¿Para qué los tengo que buscar? Vas a buscar el TXY Que este es el bono a 30 años de los Estados Unidos Y el US10Y Este es el bono a 10 años de los Estados Unidos Te los voy a dejar escritos acá con la edición Para que los puedas buscar Y los puedas ir monitoreando durante la semana Por otro lado también estamos a la espera Del tercer estímulo de los Estados Unidos Este estímulo que va a brindar a las familias 1.400 dólares a las personas más necesitadas Es un estímulo que el día de hoy Que yo estoy grabando esto Viernes 5 de marzo Se lanzó al Senado Para poder debatir con el Partido Republicano La fecha con la cual se va a lanzar Este estímulo y si los valores Que son estos 1.400 dólares Van a ser aprobados por el Senado Más o menos lo que se espera Por parte del Partido Demócrata Es que este estímulo esté antes del 13 de marzo Pero lo que los analistas Y el mercado están viendo Es cuánto va a tardar este paquete de estímulos En impactar dentro del mercado Que lo lancen a la sociedad Que lo lancen a la gente Para que la gente pueda empezar a consumir Que ese dinero quizás vaya a los mercados Y genere un aumento en los activos Así que estamos con esas dos Sobre todo con el tema de la tasa de interés Y también con los ojos puestos En el paquete de estímulos Que tiene que llegar en las próximas semanas Estos son los dos eventos Que más estoy monitoreando Más estoy siguiendo Y que más o menos me van dando una brújula Para ver por qué se van moviendo Cómo se van moviendo los mercados Por el lado argentino Tampoco hay muchas novedades La verdad no hubo mucha variación Del tipo de cambio El mercado argentino Lógicamente yo no lo sigo Ustedes muchos no lo siguen Así que no lo suelo traer Si quieren que empecemos a hablar Sobre el mercado argentino La verdad lo podría retomar No lo estoy siguiendo personalmente Pero podríamos retomarlo Y podríamos llegar a verlo Así que bueno Vamos a pasar al análisis De las 5 empresas Que ustedes eligieron por Instagram Antes de pasar Les quiero recordar Que si no se suscribieron Se suscriban Que es totalmente gratis Estamos a punto De llegar a los 90.000 suscriptores Muy cerquita de los 100.000 Me pondría muy contento de verdad Así que si no lo hiciste Suscribite Activa la campanita Y dale a me gusta Que me ayudaría un montón Vamos con las pantallas Y vamos a hacer el análisis Del día de hoy Vamos con ello Bien acá estamos en las pantallas Y vamos a hacer el análisis De esta semana Como siempre Vamos a empezar Por el bit Por el bitcoin Dios Como siempre Vamos a arrancar Por el S&P 500 Bueno Vamos a poner primero El gráfico en semanal Si Y podemos ver Que quedó una vela Espantosa O sea Cerró en el mismo lugar Que abrimos la semana Y como la semana pasada Habíamos cerrado Bastante negativo Como pueden ver Si ponemos acá La herramienta La regla Cerramos positivos 0,80 y pico Por ciento al alza Lo hice sin el imán Por eso le digo 80 y pico Yo lo había hecho anteriormente Y era un 0,87 por ciento Al alza Cerramos positivos En el gráfico semanal Estuvimos muy pero muy cerca Podría decirse Que tuvimos contacto Sobre la media de 20 En lo que es El gráfico semanal Que si vieron El análisis De la semana pasada Se dieron cuenta Que era el soporte Que más Menos Veníamos siguiendo La media móvil De 20 En gráfico semanal Pero lo que muchos queríamos ver O muchos de ustedes Me estaban preguntando Es si esta caída terminó O esta caída Todavía puede continuar Vamos a ver el gráfico Del S&P Un poquito más de cerca Si ponemos el gráfico diario Nos encontramos Con dos cositas Primero Acá tenemos una línea De tendencia Si Vamos a marcarla Vamos a unir Estos puntos de acá Fíjense que acá tenemos Una clara línea De tendencia Que la podemos determinar Por estos mínimos Que tenemos acá Estos mínimos de acá Y acá donde rebotó El precio En la última vez Por otro lado Acá tenemos toda Una zona de resistencia Que es donde tenemos El máximo anterior Pero fíjense que también Tenemos una zona De línea de tendencia Bajista Así si unimos Los máximos De estas últimas ruedas Vamos a ponerla En blanquito también Así podemos Identificarlo todo Mucho mejor Ahí lo tenemos Fíjense que acá tenemos Una especie de triángulo O una especie De figura La cual el precio Debería romper ¿Cuáles son las cosas A monitorear Para la semana que viene Para poder entender Si esto simplemente O sea lo que pasó Hoy viernes Que fíjense que fue No fue una vela martillo Porque no cierra Específicamente En el máximo O sea no es que tiene Un cuerpito muy chiquitito Acá arriba Sino que esto ya es Una vela bastante desarrollada Con una mecha Muy muy larga Básicamente lo que nos está Queriendo decir Esta vela Para muchas personas Que quizás Desconocen el análisis técnico Es que el precio Llegó a estar hasta acá abajo Hasta la altura Donde están estas mechas Y por X motivo Ya sea porque hay un soporte Porque hay un No sé Lo que sea Un soporte dinámico Estático Lo que sea El precio empezó a subir Y logró cerrar Por encima De lo que había abierto El día jueves Que fue un día De unas caídas Muy fuertes Para el mercado del norte Entonces no solo Que cerramos con una vela Que demuestra Un claro rechazo Hacia la baja Sino que cerramos Con una vela Que envuelve Al periodo anterior En un gráfico diario Esta vela Envuelve A la vela roja anterior Eso es un patrón Claro de reversión De tendencia De continuación De tendencia alcista Y si también vemos Esta línea de tendencia Que vengo marcada acá Sobre estos puntos Podíamos prever Que el precio nuevamente Debería ser esto Para volver a rebotar Para volver a rebotar Y comportarnos Dentro de este sendero Que ahora que me pongo A ver sobre la marcha También puedo encontrar Una especie De zona de resistencia Estática Marcando estos máximos Y lo vamos a marcar Un poquito mejor Porque lo marqué Muy a ojo Y quedó medio feo Ahí está Fíjense que ahí Marcamos también Una zona de resistencia O sea tranquilamente El precio Lo que podría venir a hacer Es lo siguiente Fíjense Hacemos así Y por ahí Podría ir comportándose El precio Por otro lado También recuerden Que tenemos La resistencia De máximo histórico Así que no solo También tenemos Una resistencia En 4000 puntos Que recuerden Que es una resistencia Psicológica Sino que también Tenemos el objetivo Del triángulo Que está más o menos En esta zona Así que toda esta zona Es una gran zona De resistencia Así que cuidado Por acá Nada más para decir Del S&P500 Lo que Ah Si Me estaba olvidando Algo Mil disculpas Fíjense en gráfico diario Que el precio No cerró En máximos del día De hecho Fíjense que tuvo Un leve recorte En la zona alta De la vela En esta parte de acá Vamos a hacer un poquito De sumas Si lo pueden ver Acá lo tienen Fíjense que acá La vela Deja una mechita En la parte de arriba Que es donde hace El contacto Con la media de 20 Así que en gráfico diario Tenemos la media de 20 Molestándonos De alguna forma Esto tranquilamente Podría tomarse Como una caída Un rebote en la media Para seguir cayendo Así que a monitorear La media móvil de 20 Si esto te parece poco Si nos vamos a un gráfico De 4 horas Fíjense que tenemos El mismo patrón ¿Si? Media móvil de 20 Rechazando el precio Y hoy nos dejó Una mecha En el último periodo De 4 horas Y si esto te sigue Pareciendo poco Vamos a ir a un gráfico Más chico Vamos a ir a un gráfico De 1 hora Y miren que es lo que Está pasando acá El precio se pudo comportar Por encima de la media de 20 Pero nos estamos Chocando contra la media de 200 La cual está oficiando De resistencia dinámica Estamos rebotando Estamos golpeando Contra la resistencia De la media móvil de 200 Así que Mucho cuidado Porque si el lunes Este fin de semana No hay ningún fundamento Ninguna noticia Ni algo que aliente Al mercado a subir Tenemos todas Las de seguir cayendo Así que a monitorear Con mucho cuidado El día lunes Vamos a hacer un breve resumen De lo que vemos En el Nasdaq Porque es bastante similar A lo que estábamos viendo En el S&P Bien acá estamos Con el Nasdaq A pesar de ser El que más caídas sufrió Es el más alentador De todos Después de la vela Que dejó En el día de hoy Vamos a hacer un breve resumen El Nasdaq Se encontró Con esta resistencia Por objetivo Del triángulo proyectado Que teníamos De septiembre Del año pasado A partir de ahí Empieza a caer Con mucha fuerza Mucha violencia Estamos hablando De Vamos a calcularlo Del máximo histórico Hasta El día de hoy Que pasaron Aproximadamente 17 días Ni 20 días El índice cayó Un 12% Ya lo podemos catalogar Como una corrección Fíjense De manual El precio cae Rompe la media De móvil De 20 Hasta con gap Vuelve Hace un trovo Acá la media De 20 Y sigue cayendo ¿Qué es lo que pasó? El índice se encontró Con este soporte Que tenemos Por este rectángulo Esta caja Que yo tengo Marcado de color blanco ¿Qué es esa caja? Te estarás preguntando Bueno Simplemente Es la resistencia Que anteriormente Era una resistencia Era un soporte Del máximo histórico Anterior ¿Sí? Que era este Que teníamos acá Fíjense Que ese máximo histórico Es el que está oficiando De soporte Ahora para el Nasdaq Vamos a subirlo un poquito Lo vamos a corregir Ahí está Fíjense que ahí es donde El índice está empezando A rebotar Entonces ¿Cómo podríamos leer esto? Simplemente como Una suba del precio Y un throwback Para continuar subiendo ¿Sí? Vamos a medirlo hasta por Fibo esto Vamos a calcular este soporte Vamos a proyectarlo Desde el máximo Y podemos ver Voy a borrar un poquito Las líneas verdes Porque si no es un desperote Y podemos ver que el precio Llegó hasta la zona Del 50% del movimiento A partir de acá Lo podemos proyectar Si vamos a marcar Mínimo Máximo Lo proyectamos Desde el fin De Onda B Y vemos que el objetivo A alcanzar Del índice del Nasdaq Es de los 14.000 puntos Donde también tenemos La resistencia psicológica Así que Mucho pero mucho cuidado A diferencia del S&P 500 Tenemos la media móvil De 20 En gráfico diario Bastante más lejos ¿Por qué? Porque lógicamente La caída fue más fuerte Por ende Al indicador No le da el tiempo Para poder reacomodarse Al precio Y nos vamos a un gráfico De 4 horas Por ejemplo Vamos a poner gráfico De 4 horas El precio En las últimas 4 horas Del día de hoy Se pudo comportar Por encima De la media móvil De 200 Vamos a ver Que va a pasar Cuando toque la media Móvil de 20 La última vez que la tocó Hizo un throwback Y continuó cayendo Así que esperemos Que no pase lo mismo Porque si no Cada vez que toquemos La media Vamos a continuar Con la caída Gráfico de 1 hora Rápido Para lo que es el Nasdaq También nos pudimos Posicionar por encima De la media móvil de 20 Esto es algo positivo Pero tenemos muy cerca La media de 200 Seguramente el lunes Si es que los índices Continúan con esta suba Tanto en gráfico de 1 hora Como en gráfico de 4 horas Nos vamos a estar golpeando Contra las medias Así que a monitorearlas Y a seguirlas Muy de cerca Vamos con el contado Con liqui Bien y acá tenemos Al dólar contado Con liqui Que recupera La trendline Que tenemos desarrollada Desde marzo Del año pasado Casi marzo Ya está Un año De que este gráfico Lo estamos pudiendo Mirar y seguir Fíjense que lo que habíamos Hablado la semana pasada Es que el contado Con liqui Recuerden que este es Un contado con liqui Ustedes están viendo Acá 152 Acá a la izquierda Perdón a la derecha Y ustedes dirán No es el mismo contado Con liqui Que yo veo en dólar hoy O en cualquier plataforma De información Sobre el tipo de cambio Recuerden que este contado Con liqui Es un contado con liqui Promedio de CDRs No es el contado con liqui Que ustedes van a encontrar En las casas de cambio Online digamos Fíjense que lo que hizo El tipo de cambio Que como siempre Repito siempre digo lo mismo No me gusta analizarlo De manera técnica Pero bueno No me queda otra Lo único que hizo Fue hacer un throwback Sobre la media de 20 Fíjense que lo toca dos veces De hecho acá toca la media de 20 Acá toca la media de 20 Y debería continuar Al alza Lo que había pasado Hace unas semanas Es que el dólar contado con liqui Había perdido esta trendline Fíjense la vela roja Que mete acá Pero en dos velas posteriores Estas son velas semanales Logramos recuperar Esta trendline Muy positivo Algo muy positivo Para las personas Que tienen CDRs Porque en caso De confirmarse esto El precio debería Repuntar nuevamente Hacia los máximos anteriores Lógicamente El dólar contado con liqui Al ser el padre del blue Debería acompañar La suba Con el tipo de cambio blue Así que A monitorear los tipos de cambio En las próximas semanas Vamos con las empresas Acá estamos En el gráfico de Tesla Y hay muchos que me estaban Mandando mensajes No me daban risa Claramente No me dan risa Porque no necesariamente Todo el mundo Tiene que conocer todo Si yo en algún momento También veía un gráfico Y decía Esto es imposible de hacer O no entiendo nada Y con el tiempo Con práctica Y con dedicación Y con ganas Te tiene que gustar esto Uno va aprendiendo Un montón de cosas Que bueno Nunca deja de aprender Yo todos los días Encuentro cosas nuevas O me doy cuenta De cosas nuevas Es una realidad Hay mucha gente Que me ponía Agus no se que hacer Con Tesla La caída es muy fuerte Que es una caída muy fuerte O sea Digo Les pongo el ejemplo Venimos de una suba De Tesla Del 1159% En menos de un año En realidad Subió un poco más En un año Pero bueno Vamos a ponerlo en 1100 Vamos a redondear Para abajo Sobre todo Acabamos de tener Una caída del 30% ¿A ustedes ¿A ustedes les parece Una caída muy grande? Después de subir Un 1150% Tener una caída Del 30% Me parece que es una Corrección totalmente normal Recordemos cuando hablamos De porcentajes ¿No? El precio no puede caer Más de un 100% ¿Sí? Porque a ver Explico porque quizás Hay mucha gente Que quizás está arrancando Temas porcentajes Y demás Cuando un activo sube Por ejemplo De 1 a 2 Subió un 100% Pero si baja De 2 a 1 No bajó un 100% Bajó un 50% ¿Sí? Capaz para estos muchos Es obvio Pero bueno Vale la pena recalcarlo Por ende Si el precio vuelve A llegar hasta acá Ponle que vuelve Hasta este mínimo Que marcamos No es que cayó Un 1150% ¿Sí? Miren Lo vamos a marcar Fíjense que caería Un 93% Entonces Me parece que una Corrección del 30% Ahora vamos a ir a ver Mercado Libre Que muchos me la estuvieron pidiendo Me parece que es una Corrección totalmente Normal Me parece Hasta sano Para el precio Porque si Tesla Este año todavía Hace un 1200% De nuevo Ya me parecería Que estamos En una burbuja Más grande De la que creo Que está Tesla Pero bueno Vamos a ver el gráfico Diario Para poder verlo Un poquito mejor Fíjense que acá Tenemos el desarrollo Del triángulo Llega hasta la zona De objetivo A partir de acá Tiene una leve corrección Toca la media de 20 Continúa el alza Toca la media de 20 De nuevo Y como siempre les digo Tercer toque En la media de 20 Es para caer Primer toque Segundo toque El tercero se cae Vamos a analizarlo Un poquito con FI Vamos a sacar estas líneas Para no variarnos tanto Vamos a trazar un retroceso Si vamos a marcar Este punto que tenemos Que es el último soporte Hasta la zona de máximos Y podemos ver Que claramente El precio está frenando En el 0.618 El número más importante Para la caja de Fibonacci Para los números de Fibonacci Vamos a trazar A partir de acá Una extensión Y la zona de objetivo De máxima probabilidad Por lógica matemática Nos va a quedar en el techo Si en la zona de máximo anterior Acá tenemos la zona de objetivo O sea En el caso de que A partir del lunes Empezamos a tener Un movimiento alcista En Tesla Estamos en presencia De un ABC alcista Y el objetivo a cumplir Sería el 0.618 Recuerden que Una onda 3 Para catalogarla Como onda 3 Debería llegar Hasta la zona Del 1.618 Para que sea Una onda C Genuina Pudiendo superar Con creces La onda 1 Recuerden que La onda 3 O onda C Nunca puede ser La más corta Así que bueno Tranquilos Los que tienen Tesla Entiendo Y esto también Lo hablé En algunos grupos Entiendo que Puede dar preocupación Para personas Que quizás Nunca operaron O empezaron a operar Hace muy pero muy poquito Pero les quiero decir algo Si nosotros analizamos El gráfico Del S&P 500 Si Y lo vemos En los últimos 30 años Podemos ver que Claramente la tendencia Del S&P 500 Siempre fue alcista Con sus correcciones En el medio Con la crisis De la Suprime Con la crisis De las .com Con la crisis De la pandemia Que tuvimos hace muy poco tiempo Siempre tuvo Algunas correcciones En el camino Pero si nosotros Hacemos un balance Siempre fue alcista Las correcciones Son sanas Para el mercado Y vos me dirás Si Agustín Que es sana Nada No es sano Nada Porque yo tengo acciones Y a mi me cae el precio Entonces no es sano No es nada sano Y yo te digo que si ¿Por qué te digo esto? Porque los inversores grandes Las personas que invierten Hace mucho tiempo O que tienen grandes capitales No compran en máximos históricos Normalmente Las correcciones Más fuertes Se dan cuando el precio Está muy 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 Sobrecomprado ¿Qué suele pasar? Que cuando el precio Está muy sobrecomprado La gente deja de comprar Porque está entendiendo Y lee el gráfico Y ve que el precio No para y no para de subir Por ende ¿Qué hace? Espera una corrección ¿Por qué se dice Que las correcciones Son sanas? Porque cuando el precio Corrige Los inversores Más experimentados Con más capital Empiezan a meterse A esas acciones A esos instrumentos Por eso se dice Que el mercado Se tiene que oxigenar Porque tiene que dar lugar A nuevos inversores Que puedan poner su capital Para que el sendero Alcista Pueda continuar Así que Cambiemos ese chip Cambiemos esa mirada De que las correcciones Son malas No son malas Pueden ser malas A priori Porque podemos sufrir Una corrección En el corto plazo De nuestras acciones Pero para nada Son malas De hecho son positivas Para nuestras inversiones Porque nos da el indicio De que a largo plazo Nuestras inversiones Se van a revalorizar Muchísimo más aún Así que con esta reflexión Quiero finalizar El análisis de Tesla Y me va a dar pie Para analizar Una de las acciones Que más sufrieron Esta corrección Vamos con mercado libre Bueno gráfico De mercado libre Parece el mismo gráfico Que el que estábamos viendo Recién con Tesla Prácticamente igual Vamos a ver Y vamos a trazar Algunos retrocesos Y vamos a marcar Este punto Más o menos De esta zona Hasta esta zona Y podemos ver Que claramente Frenan en el mismo lugar Si frenó en el 0618 Y a partir de acá Vamos a empezar Seguramente un sendero alcista No solo tenemos No solo tenemos La media móvil De 200 Sino que tenemos El 0618 Hace una o dos semanas No mucho más La verdad No les quiero mentir No me acuerdo Pero recuerdo Haber analizado Mercado libre Hace no muchos videos Y habíamos marcado Que un soporte O sea El último soporte Fuerte Que teníamos En Mercado Libre Era la zona Del 0618 Y era la zona De la media móvil De 200 Recuerden Como siempre me dicen August no sé Cuando entrar a Apple August no sé Cuando entrar a Mercado Libre Siempre sube No quiero comprar En máximos históricos Bueno No sé que estás haciendo Que no estás comprando Si es que no estás comprando Si ya estuviste comprando Y estuviste aplicando Estrategias como Escalonadas O cartera gratuita O demás estrategias Que vamos a empezar A enseñar Tranquilos Ya van a venir Algunas cositas Muy interesantes Es momento O sea Es momento de Por ejemplo Poner una parte Un porcentaje De lo que tenías Pensado invertir Para poder ir promediando Lo más probable Siempre les gusta A ustedes les gusta Que yo me moje Pero lo más probable Es que Mercado Libre A partir de acá Empiece nuevamente Un sendero alcista Recuerden como siempre Si ustedes compran acá Tranquilamente Mercado Libre puede hacer así Puede subir un poquito Retroceder No es que a partir Del soporte Del precio Y Mercado Libre Va a ser así mañana Una vela así de grande Va a envolver todo esto Y listo Tendencia alcista No funciona así El mercado bienvenidos No funciona Probablemente el precio Vuelva a salir Vuelva a rebotar Haga un doble piso A partir de acá suba Rebote acá Caiga de nuevo acá Vuelva a subir Y de a poco Va a venir la media de 20 Va a rebotar Se va a volver a caer Pero el sendero alcista De Mercado Libre Sabemos todos Que es para arriba Así que bueno También una breve reflexión Para esta empresa Que sé que muchos de ustedes La operan No se preocupen Mercado Libre es una gran empresa Es una empresa para comprar Recuerden que siempre Se compran buenas empresas A los precios más bajos posible Vamos con la siguiente empresa Del día de hoy Bueno acá tenemos Una empresa que no sufrió Tanto la última corrección Estamos hablando de Intel Una empresa que opero Que operé hace mucho tiempo Que siempre La tuve en cartera Prácticamente siempre Que compré acá Que compré acá Que compré acá Y hoy gracias a Dios Como mi PPC Más o menos quedó por acá Lo tengo en una ganancia Bastante pero bastante jugosa Que podemos ver en Intel Si vamos a marcar Algunas zonas interesantes Fíjense que tenemos La zona máximo histórico Si que es la zona Donde toco acá Tenemos esta zona De soporte y de resistencia Que tenemos los contactos De esta zona Toda esta zona de congestión De mucho volumen negociado Y por último Tenemos la zona de soporte Si que la vamos a marcar Un poquito mejor Ahí lo tenemos Sencillo y al pie Que es lo que vino a hacer Intel Fíjense que tenemos Un centralcista Es más vamos a marcar Una extensión de Fibonacci De este punto Vamos a marcarlo Hasta esta zona Y lo proyectamos De este punto Fíjense que no logró Llegar hasta el 0.618 De hecho se quedó muy cerquita Lo que quiero probar Es marcarlo desde este swing Ahora vamos a marcarlo De este punto Y lo vamos a marcar Desde acá Y lo vamos a marcar Desde esta zona de acá Bien Habíamos visto Que no había podido Romper el 1.618 Con esta vela de acá Acá si lo logra quebrar Hace un throwback Y se vuelve a caer A partir de acá Empieza a subir nuevamente ¿Qué tenemos de positivo? La media móvil de 20 Que la tenemos en color amarillo Ahí la pueden ver Está por arriba El precio de esa media O sea Logramos posicionarnos Por encima de la media Lo que hay que tener cuidado Es que esto no haya sido Simplemente un pullback Para continuar a la baja El soporte más claro Sería la media móvil de 200 Que nos coincide Con la zona de resistencia Que teníamos anteriormente Esta zona que tenemos por acá Cuando la media más o menos se acerque Sería la zona de soporte A monitorear Esta sería una zona de compra Si el precio a partir de acá Empieza a subir También tenemos una oportunidad de compra Fíjense que estamos muy cerca De una zona de soporte Podríamos poner un stop loss Por esta zona Y un take profit En la zona de máximos Así que mucho cuidado Y mucha atención A Intel Porque en las próximas semanas Nos puede dejar unos rendimientos Muy pero muy buenos Otra empresa Que también me preguntaron bastante En el perfil de Instagram Aprovecho para decirte Que si no me seguís Que lo hagas Y suscríbete acá abajo Vamos con la siguiente empresa Que es Apple Bien acá tenemos a Apple Si recuerdan que Habíamos marcado Una especie de triángulo Si vamos a marcarlo nuevamente Acá teníamos una zona De triángulo contracto O triángulo simétrico Vamos a marcarlo Lo mejor posible Ahí lo tenemos marcadito Vamos a marcar el máximo Y el mínimo De este triángulo Y lo vamos a proyectar En la zona de quiebre Si vamos a proyectarlo ahí Y fíjense que Apple nunca llegó A completar su triángulo Si de hecho El objetivo estaba Más o menos En los 152 dólares Que era el precio Que yo estaba esperando Más o menos Yo la verdad No me acuerdo Donde compré Sé que la tengo positiva Pero no me acuerdo Cuando compré Me tendría que fijar Pero la mantengo Yo sé que Apple Es la mejor empresa del mundo Hablando de capitalización Bursátil Hablando de rendimientos Hablando de todo Es la mejor empresa del mundo Así que no veo Un motivo por el cual Vender esta empresa Si uno la tiene A largo plazo De hecho Apple en Cedars La tengo hace más de un año Más de un año y medio Que la tengo Apple en Cedars Así que imagínense La ganancia que tengo En pesos Y si Sufrí caída Sufrí el coronavirus Sufrí esta caída Que tuvimos acá Estoy sufriendo la caída De ahora Pero en el balance Sigo positivo Ese es el mensaje Que quiero que se lleven Vamos a analizarlo Un poquito más de corto plazo Vamos a trazar un Fibonacci De este punto Hasta este punto Y vemos que está dejando Una zona de doble piso En el 0618 Vela muy alentadora La del día de hoy Fíjense que es una vela Martillo Repaso Vela martillo es esto Si El precio cae Llega hasta este punto Por algún motivo Soporte Lo que quieran El precio empieza a subir Y logra cerrar En esta zona de acá Significa que hay rechazo Hacia la baja Y que el precio Probablemente continúe subiendo Toca el 0618 Dos veces De hecho deja doble mecha En esa zona Y a partir de acá Deberíamos empezar Un sendero alcista Vamos a marcar El mínimo del movimiento Contra el máximo Y lo proyectamos Desde el fin de la onda Vemos que el objetivo Nos queda trazado En el máximo anterior 143 dólares El próximo objetivo Serían los 159 Que creo que ese sería El target A monitorear en Apple Estoy comprando Apple Compré Apple hace poco Así que es una empresa En la cual confío No les digo que compren Recuerden que esto Nunca es una recomendación De inversión Pero que yo diga Lo que estoy comprando No es una recomendación Simplemente les estoy contando Vamos con la siguiente empresa Del día de hoy Bien y acá estamos Con la última Del video del día de hoy Me está quedando un poco largo Porque la verdad Hablé bastante Quería decirles muchas cosas De las que ya escucharon Así que bueno Me parece que es importante Un video largo Para explicar todo este tipo De cosas Malas noticias Para Walmart Personalmente no la tengo Estuve a punto De comprarla hace muy poco Pero gracias a Dios No lo hice ¿Qué es lo que pasó En Walmart? Bueno básicamente Se cayó a pedazos Tuvimos una presentación De balances este día Que fue una presentación Que no agradó mucho Al mercado Tuvimos un gap Inmenso del precio El cual Walmart Se empieza a desplomar Y no paramos De tener velas rojas Hasta hoy Vamos a trazar Un retroceso De Fibonacci De este punto Que es el soporte Más claro que tenemos Hasta esta zona Que tenemos por acá Y vemos que el precio Está frenando Parcialmente En el 50% Del movimiento Vamos a borrar Este Fibonacci Vamos a sacarlo Y también lo que podemos ver En esta caja verde Que yo marqué acá Es una zona De alto volumen negociado Fíjense que acá Tenemos un montón De volatilidad Acá también tenemos Un montón de lateralización Y a partir de ahí Es donde el precio Empieza a salir Con volatilidad Y momentum ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense que el precio Cae 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 Tenemos una vela verde Pero esta vela verde Tranquilamente puede ser Una vela de continuación Tranquilamente puede ser Un retroceso Para continuar la caída ¿Por qué les digo esto? Fíjense Vamos a tirarlo para atrás Largo plazo Y fíjense que en Walmart Tenemos un claro canal Una clara zona de soporte Que es toda esta zona Fíjense que siempre Rebotó en esa zona Y una clara zona También de resistencia Resistencia estática Que tenemos acá un contacto Acá tenemos otro contacto Otro contacto Otro contacto Y a partir de acá El precio Logra salir al alza ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que el precio Se dispersó muchísimo Pero muchísimo De este canal Que nosotros teníamos De hecho está Medio mal trazado Porque se termina Transformando en una cuña Vamos a ponerlo un poquito mejor Ahí lo tenemos Y tranquilamente El precio podría venir A visitar esta zona de acá No hay ningún problema Y de hecho Si lo hace Sigue siendo alcista Walmart ¿Por qué? Porque estamos dentro De un canal Si seguimos dentro Del canal alcista Sería este movimiento Y sería lo más normal Del mundo Si te lo dibujo así Parece normal Parece que si Nosotros lo proyectásemos A futuro No nos asombraríamos Con una caída Hasta esta zona Y que siga subiendo Entiendo que ustedes Probablemente tengan Esta empresa Y no quieran claramente De que Walmart Llega hasta esta zona Pero tienen que tomarlo Como algo probable ¿Cuál es la única Que nos puede llegar a salvar? Como les digo Acá tenemos una clara Zona de reacción alcista Sigamos a marcarla Toda esta zona Es una zona de reacción alcista De hecho Fíjense que acá tenemos Una zona de resistencia Todos estos contactos Contacto acá Acá tenemos una zona de quiebre Pullback Y continúa el alza O sea que acá tenemos Una zona cargada De soporte Tranquilamente puede empezar A rebotar Pero si no lo hace Les quiero informar Que el soporte está acá En 120 dólares El precio podría continuar La caída Para recién ahí Poder repuntar al alza Así que a monitorearla A tener cuidado A fijarse si uno prefiere Asumir la pérdida Y pivotar a otra acción O prefiere mantenerla Ya que Walmart Es una empresa anticíclica Es una empresa que no suele Tener mucha variación Acepto de este momento La verdad Nunca había visto Tanta volatilidad en Walmart Bueno si la había visto En la pandemia Pero a diferencia de la pandemia Nunca había visto Tanta volatilidad En el precio de Walmart Hasta acá el video Del día de hoy Les pido disculpas Si fue un poquito largo La verdad Tenía muchas cosas Para contarles Acerca de los índices Acerca de las empresas Así que me parece Que por más de que sea largo Creo que vale la pena Si te gustó el video Me ayudas muchísimo Suscribiéndote Activando la campanita Dejándome un me gusta Algún comentario copado Que siempre Siempre los estoy leyendo A veces no llego a contestar todo Pero quiero que sepan Que los leo Les mando un saludo a todos Que tengan un muy buen fin de semana Y antes de irme Les quiero decir Que mañana va a haber Una sorpresa en el canal Así que suscríbete Si no te lo perdés Nos vemos mañana chicos Un saludo para todos Chau chau